En mis últimos videos un par de gente me viene diciendo que por qué no hablo de CRO y se piensan que no lo banco o que lo discrimino y la verdad que nada que ver, simplemente he olvidado mencionarlo pero sepan que estoy pendiente a su carrera, sigo sus proyectos y espero su material, pero es un poco complicado darle seguimiento a la carrera de muchos artistas al mismo tiempo, así que por esta razón es que a veces no puedo traer todas las noticias de todos los artistas, yo sé que la mayoría entiende eso y me apoya, así que cuando pueda seguiré trayendo contenido para ustedes. Pero bueno, ahora sí quiero contarles que el día de hoy 28 de abril de 2021 la máquina de CRO una vez más estrena material, esta vez su álbum lleva por título Leyendas de la Noche. CRO viene de estrenar un álbum en colaboración con Frankie Style, fue lanzado el 28 de marzo hace exactamente un mes. El track list de este álbum contiene 17 canciones y se llamó Muero Lento. Un mes antes de haber lanzado Muriendo Lento, el 28 de febrero de 2021, CRO nos trajo de vuelta el rock en su álbum que lleva por nombre Mal de la Cabeza. Este contiene un total de 7 canciones, todas con la esencia del rock al estilo que CRO nos tiene acostumbrados. Y por si fuera poco, CRO el 22 de marzo lanzó el videoclip de un tema que lleva por nombre Malaria en colaboración con Franux y nos dejó saber que este es el adelanto de otro álbum que lleva por nombre Patagonia. Realmente es increíble que un artista como CRO sea tan dedicado a la música y que para no dejar canciones atrás decida hacer un álbum, ya que de esta manera me parece que para él es un poco más fácil lanzar una buena oleada de temas. Aparte es interesante que haya elegido el 28 de cada mes, desconozco la razón por la cual haya elegido esa fecha. Pero bueno, me gustaría que me dejen saber su opinión sobre CRO aquí en los comentarios. Música Otro lanzamiento programado para el día de hoy que seguramente ya estará disponible para cuando vean este video es la Music Session número 39 interpretada por la mexicana Snoop Da Product. Ella se convierte en la tercer artista femenina que pasa por la exitosa serie del productor más escuchado en Argentina. Y ya que estamos hablando de las sesiones de Bizarrap, quiero aprovechar para contarles que la sesión de Elegante se convierte en la séptima que sobrepasa las 100 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube. Al mismo tiempo se convierte en la segunda sesión que más rápido ha conseguido esta cifra detrás de la sesión de Nati Peluso. Elegante tardó 48 días y Nati Peluso solo un día menos. La sesión de Saramay es la próxima que parece poder superar esta cifra. Tal vez para las siguientes semanas Saramay haya conseguido las 100 millones de reproducciones. Y arranco el toque rock mientras fuma en el baile la rompe el... Bien, tengo una noticia sobre Roger King y es que desde días atrás nos avisó que se encuentra trabajando en su álbum, lo cual es increíble. Otro artista más que se suma a la lista de temporada de discos. Ahora mismo algunos artistas que se encuentran trabajando en su álbum son Thiago, Trueno, Lipkila, Dillon, María Becerra y ahora Roger King. Me gustaría que aquí en comentarios me dejaran saber cuál es el álbum que ustedes esperan más. Y ya para finalizar quiero compartir un poco del podcast que Billboard con la ayuda de Santiago Alexander nos regaló en colaboración con Kea. Aquí en descripción les voy a dejar el link al video de YouTube y al material de Spotify. Ustedes deciden si quieren mirar y escuchar o solo escuchar. Durante la conversación Kea habló sobre su presente y su carrera, sobre sus colaboraciones, sobre estilos y géneros musicales y más cositas que ustedes podrán saber si van a escuchar el material completo. Así que lo primero que quiero contarles es una curiosidad respecto al exitoso tema ayer me llamó mi ex. Como ustedes saben ayer me llamó mi ex fue una locura, se hizo un remix con Prince Royce y Nati Natasha que ahora mismo está a punto de conseguir 180 millones de reproducciones, algo muy loco e increíble, ya que fue muy experimental para Kea. Pues bueno, les cuento que existió la posibilidad de que Tini estuviera en el remix. Ella quería estar hasta grabó una versión clavando cada rima y esto se reveló durante la charla de Santiago con Kea. Así que a continuación les dejó el pequeño fragmento sobre esto. Entonces te queda experimentar con lo que está hecho y empezar a investigar por tu cuenta. A ver, una bachata con trap, dale, a ver qué sale. Y salió. Tini me dijo que ella quería subirse a esa canción porque la ama, la ama. Ah, te lo dijo. Y me contó que la quería en otro tono. No sabía la que me hizo. Yo le había pasado a la canción y un día me decía, pasame que quiero probar, pasame el beat, me decía yo. No sé, que no sé qué. Y agarra y ella tenía la canción, yo se lo había pasado para que la escuche y me manda, como que le bajó, lo editó, le bajó un toque de las voces y me manda su versión. Le grabó, se le grabó y las clavó todas. Ah, la escuchá. Es tremenda. Es tremenda. Las clavó todas, todas las clavó. Yo me reía, viste. Y bueno, era como mi single y lo saqué. Otro de los temas que se tocaron durante la charla fue sobre el sello discográfico de Kea, que según sabemos lleva por nombre John Flex y de momento hay dos artistas firmados. Uno de ellos es Asan y otro es Age. Kea tiene el propósito de promocionar y ayudar en la carrera de los artistas, así que a continuación les dejo el fragmento en donde se habla sobre esto. Bueno, estoy haciendo mi sello, que por ahí lo hablamos más adelante, pero... No, contame, me interesa mucho. ¿Vas a promocionar a otros artistas? Voy a promocionar a otros artistas, quiero apoyar a otros artistas. Vos sos el AIR, vos los elegís con un equipo, pero vos ponés... Yo tengo mi equipo, digamos, que es lo que me va a ayudar a concretar la parte de negocio, digamos, todo eso. Todo el tramiterío y todo. Todo el tramiterío, voy a estar ahí, pero no sé qué lo voy a ejecutar, pero yo siento que con los pibes somos muy buenos sin estudiar marketing, para el marketing, para idear ideas para videos, para decir, bueno, a ver, esta canción... Bueno, podemos sacar esta para que después salga esta, ¿entendés cómo que...? ¿Es Young Flex Records? Es Young Flex. Young Flex. Young Flex. Young Flex. Y, F, ahí, el que ya sabe. Young Flex. ¿Y ya tenés algún artista? Estamos con Asan, estamos con Age. ¿Asan es tuyo? Asan es mío, pa. Ah. Para mío, bebé. Ah, yo sé, ¿me entendés lo que digo? Sí, sí, con el Asan estamos laburando y, bueno, te mandé ahí para que veas y... El tema está bárbaro. Está bueno y ahora estoy trabajando un disco que está picado, Asan. Bien. En lo personal, creo que Asan y Kea son una de las duplas muy fuertes, ya sea que Asan tenga el rol del productor o de intérprete. Siempre será una buena combinación. Así que, para complementar esto, quiero compartir un pequeño fragmento de cuando Kea habla un poco sobre Asan. Asan, por ejemplo, es un chabón que nunca fue a estudiar y fue todo así como de YouTube y aprendió. ¿Cómo creció, eh? Y hoy Asan es enorme, en producción y encima era como artista, o sea, así que... ¿Vos lo empujaste a que sea artista o lo veías... lo venía a venir? Él ya quería, yo tengo un tema que lo interpreté yo que era de él realidad, entonces yo ya sabía que él estaba en la artista. Pero él hizo el click porque yo me lo llevé a la gira de Europa como refuerzo y cuando volvimos, tipo, me dijo, amigo, me quiero estudiar como artista, como que sintió esa vibe. Total. Y hoy en día estamos logrando juntos todo y realmente... yo siempre como que a cualquier persona, ¿no? Que me dice, che, quiero ser artista, si lo querés de verdad y te vas a afrontar a lo que conlleva ser un artista, hacelo. Corregime, ser artista es 24 horas, no hay otra fórmula. Es 24-7. 24-7. Puesto para... o sea, realmente es 24-7. Luego de eso, quiero contarles que Kea también habló del fenómeno que ahora es elegante. Dejó saber que a pesar de que ahora mismo no lo escucha, lo respeta y admira por el hecho de ser un tipo que de la nada salió, hizo la suya y ahora se encuentra en las grandes ligas. Por ejemplo, vamos a hablar de un suceso actual que es el elegante. Así que nada, de mi parte, esto sería todo. Vayan a comentar el tema recomendado y nos vemos a la próxima. Chao. Chao. Chao.